Durante las dos últimas semanas, la seccional de Cali ha impactado nueve estructuras criminales en la capital Vallecaucana, el cual judicializaron a presuntos integrantes del grupo delictivo La B y La Z. Esta estructura, de conformidad con las evidencias arremadas a la investigación, los elementos materiales probatorios, esta estructura estaría detrás, respito, de alrededor de 14 homicidios, entre ellos es importante señalar que estaría detrás de la comisión del homicidio del líder sindical, del líder de la Universidad del Valle del Cauca, que se cometió el pasado 3 de mayo, el señor Mauricio Fori Balanta. Asimismo, esta estructura, al parecer, habría ejecutado un homicidio que ocurrió en la estación del Mío el pasado 24 de diciembre, ustedes recordarán la estación del Nuevo Amanecer, es un homicidio también que presuntamente sería de responsabilidad esta estructura. Dentro de los delitos imputados estarían involucrados tráfico de armas y estupefacientes en las comunas 10, 11, 13, 14, 15, 16 y 17 de Cali. Asimismo, un doble homicidio que ocurrió el año pasado también al interior de un taxi en desepase, es una estructura que nos venía dejando unos hechos delictivos importantes de homicidio, una estructura muy peligrosa que gracias a la acción efectiva, repito, de la Policía Judicial CTI y bajo el direccionamiento de una fiscal de la edad se logra judicializar de manera efectiva esta estructura criminal. El grupo criminal tenía su centro de actividades delictivas en el barrio El Retiro de la Comuna 13 y durante los operativos fueron incautados estupefacientes, armas, cartuchos y celulares.